¿Cómo están amigos? Excelente domingo, que la estén pasando en grande, que la estén pasando increíble, y gracias como siempre por acompañarnos aquí en Fútbol con Cerebro, donde tenemos para ustedes todos los días, noticias de las chivas en vivo, de cara al encuentro que sostendrá el rebaño sagrado el día de hoy, hoy duelo amistoso para el Guadalajara, clásico tapatío, ante los rojinegros del Atlas. Les voy a platicar dónde verlo, cómo verlo, en vivo, y a todo color, una mala noticia, no se va a transmitir por televisión abierta, eso sí, se los puedo firmar. Un abrazo para todos los que nos acompañan aquí en Fútbol con Cerebro, como siempre, invitarles y agradecerles especialmente a todos los que nos dejan su like, su comentario, los que comparten, a los que se suscriben, y a los que activan las notificaciones, si ya lo han hecho, de verdad, de verdad, muchísimas gracias a todos, y por supuesto, también un saludo a toda la banda que nos acompaña en Facebook. Bueno, el partido de hoy, entre Chivas contra Atlas en el BMO Stadium de California, de Los Ángeles, California, la casa del AMC, se va a transmitir a través de Star Plus, de Star Plus, esta aplicación de Disney, el partido no va por teleabierta, el partido no va por ningún canal de cable, va, tengo entendido por ESPN Plus, el partido se transmite a las, o arranca, a las cinco cuarenta y cinco tiempo del centro de México, cinco cuarenta y cinco tiempo del centro de México, tres con cuarenta y cinco en el en el Pacífico, o cuatro cuarenta y cinco en todo caso, ahorita ya estamos con una hora de diferencia, y bueno, un poquito más tarde en el horario del este. Un partido que sirve a los dos conjuntos para poder enfrentar esta fecha FIFA. El Guadalajara llega con un mundo de ausencias. Si bien es cierto, han dejado en Guadalajara a Javier Hernández y Alan Mosso, también hay bajas por motivo de selección nacional. No está el Piojo Alvarado, ya sabemos, tampoco está Gilberto Orozco Chiquete, no están otros seleccionados en categorías menores, Mateo Chávez, no está tampoco ya el Padilla, pero ha habido otras incorporaciones y que pueden ser bastante gratificantes para el Guadalajara. Podríamos ver el regreso por fin hoy de Carlos el Charal Cisneros, luego de casi ocho meses de inactividad, el como recordamos se lesiona, se lastima en el encuentro de vuelta de las semifinales, donde eliminan al América para pasar a la final en el Estadio Azteca, ese día se truena una rodilla y no pudo volver a jugar, probablemente hoy pueda tener minutos, si Fernando Gago decide llevarlo a Los Ángeles es porque tiene la oportunidad de encontrar ciertos minutos de actividad, eso será una gran gran noticia, porque Chivas con este paso estará prácticamente ya libre de lesionados. Digo, más allá de que han reservado a Chicharito y han reservado a Mosso por precaución, no porque verdaderamente estén lesionados, sino que los están reservando para tenerlos en la etapa final del torneo. Eso es una gran noticia. En cuanto a ausencias por los regineros del Atlas, no ha ido Gadi Aguirre, se quedó aquí en Guadalajara, también tiene ausencias por convocatorias de selección mexicana, la selección, perdón, respectivamente, en Sudamérica, especialmente el caso de Anderson Santamaría, que ha ido con Perú, el caso de Camilo Vargas, que ha ido con la selección de Colombia, que por cierto, ganaron su compromiso ante Inglaterra a mitad de semana. Gran, gran noticia. Y bueno, también la ausencia de Jordi Caicedo, que ha ido con su selección, también a participar de los encuentros de esta fecha FIFA. Para Atlas el partido puede servir, a los dos equipos les puede servir, la realidad es que hoy Atlas está convertido en un cheque al portador. Se los digo desde mi perspectiva, parece que pareciera que Atlas está viviendo su peor etapa, su peor etapa desde que ha sido bicampeón. El equipo está virtualmente eliminado, se le hizo una promesa a la gente que no se le va a cumplir en cuanto a la obtención de puntos y los objetivos a buscar, y en el caso de Guadalajara, el equipo está en una búsqueda de recomponer, porque no podemos hablar de que se puede estar satisfechos o contentos en Chivas, después de que de los tres clásicos que se disputaron, solamente se ganó uno. Y Chivas quedó eliminado de la CONCACAF. Eso, perdón, no pueden ser buenas conclusiones sobre lo que ha sido el desarrollo del equipo en el último mes. Sí tengo esta impresión de que los dos equipos necesitan ir para arriba, necesitan mejorar de manera considerable por lo que han mostrado en el último mes. Más el caso de Atlas. Lo de Atlas sí es dramático, lo de Atlas es cada vez más preocupante, y lo de Atlas puede llegar a tintas de que el próximo torneo, otra vez, con todo y el bicampeonato, puede volver a meterse en el problema de las multas económicas. Las multas por quedar entre los últimos tres de la clasificación. Es decir, vino este gran año, el 21-22, y otra vez el equipo volvió hacia abajo. Dirán algunos su realidad. Eso parece, ¿no? Pareciera condenado a eso. Y con Guadalajara, esto no podemos decir que su realidad es lo que está viviendo hoy. Que hace un año estaba jugando una final con un equipo más limitado de lo que tenía ahora. O mejor dicho, un equipo más limitado de lo que suma en este momento. Ese equipo que peleó una final reforzado con Chicharito, con Cowell, ¿no? Con algunos otros elementos de cantera también importantes que han subido. El propio Ricardo Marín, el propio Wale, José Castillo, en fin. Es un equipo más fortalecido. Pero no sé si esté a la misma par en cuanto a la dirección técnica. Porque a Paunovic lo podíamos criticar de muchas cosas, pero el técnico era efectivo y eficiente. Se fue de Guadalajara, se fue de México con una cuenta, con una cuenta de más de sesenta puntos. Y hoy pareciera que esa cifra está bastante, bastante lejos de conseguir en el año deportivo. En fin, veremos si este partido le sirve a ambos equipos, ambos conjuntos, para poder tener una buena preparación de cara a la recta final del torneo. A los dos equipos les quedan cinco partidos y desde luego será clave, será fundamental el cierre importante para poder aspirar. En el caso más de Guadalajara, aspirar a meterse entre los primeros seis de la clasificación. Atlas, insisto, matemáticamente está resuelto. Está listo su participación, ¿no? Ojalá vinieran medidas a otros niveles que le permitan a Atlas volver a a estar por lo menos entre los los primeros planos, ¿no? En fin, esperemos que hoy veamos un buen partido. Hoy cinco cuarenta y cinco a través de Star Plus. Gracias a todos los amigos, como siempre, por acompañarnos. Les tendremos más respecto a este partido, todas las conclusiones, estaremos platicando con todos ustedes de cara a este importante encuentro. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Fuerte abrazo y sigan disfrutando su domingo. Yo soy Chema Garrido. No se olviden que aquí en Fútbol con Cerebro siempre encuentras noticias de las chivas, rumores chivas, refuerzos chivas, fichajes chivas, todas las noticias de las chivas. Gracias, como siempre, por acompañarnos.